El Rugby A7 es una disciplina deportiva cuyos resultados en Camagüey fueron mejorando de manera paulatina gracias a la dedicación de un grupo de jóvenes. En el 2004 fuimos a las comunidades y fuimos captando talentos, empezó la preparación del rugby hasta convertirnos ya en el 2006 medallista de bronce, 2007 medallista de bronce, en el 2010 la madera de plata, subcampeones nacionales y en este 2013 pasado fuimos los campeones nacionales. Con intenciones de revalidar el título y ultiman detalles de su preparación para del 14 al 17 dirimir el campeonato nacional en la versión de este 2014 en media luna granma. La preparación física está basada fundamentalmente que es un equipo muy veloz, contamos con cinco atletas de la preselección, hemos convertido esta preparación en base a la velocidad en acciones técnico-tácticas específicas del rugby. De eventos internacionales ya conocen también los sagramontinos. Tenemos cinco atletas que son de la preselección, Emilia Rodríguez Córdoba, Roberto Ramo, Rudy Caballero, Juvenil Miranda, Arley Santos y Felipe Abreu. Estos atletas son preseleccionados que en dependencia de su labor que desarrollen ahora serán llamados de nuevo a la preselección con vista al torneo internacional el 7 de La Habana a celebrarse en noviembre de 2014. Más de 100 naciones practican el rugby y aunque en Cuba no es práctica masiva, ya se habla y se compite en este deporte. En Camagüey, Luisa Fernanda, Noticiero Nacional Deportivo.